El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal Senaxa recomendó a los productores avícolas fortalecer los protocolos de bioseguridad en las granjas y realizar notificaciones de casos sospechosos ante la aparición del brote de la enfermedad de Newcastle en Brasil. Cabe destacar que Paraguay es libre de esta enfermedad desde el año 1997.